Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de ahora les voy a estar enseñando cómo hacer un queso fresco, casero, súper fácil, muy rico y súper rápido. Ahorita les muestro todos los ingredientes. Lo único que vamos a necesitar para nuestro queso va a ser leche y vinagre. Estas dos son las bases del queso, la leche y el vinagre. Pero yo le voy a agregar Loroco. Aquí tengo ya mi Loroco, ya lo tengo abierto porque anoche hice unos huevos con Loroco. Entonces guardo ese para el queso y miren aquí tengo esta manta. Es un cheesecloth, esta es para el queso. Miren, es como gasa, algo así. Esta honestamente la compré en la tienda de Adolar, en la tienda de Adolar. Si usted no la encuentra en la tienda de Adolar puede ir a lo mejor a Walmart o puede ir a cualquier otra tienda que estoy seguro de que también las van a tener. Entonces yo aquí tengo medio galón de leche. Mi leche es entera. Whole milk, que es entera, que tiene todas las grasas. Usted puede usar una leche con un porcentaje de grasa más bajo si usted desea. Lo único de que a lo mejor le tarde más para que se le cuaje. Y aquí tengo media taza de vinagre blanco. Para medio galón de leche, media taza de vinagre blanco. El vinagre que yo ocupo es este. Ahora sí les voy a enseñar cuáles son los pasos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar nuestra leche. Muy importante que nada más la tenemos que calentar hasta que se le quite todo el frío. No la vamos a dejar hervir. Simplemente se tiene que calentar hasta que llegue aproximadamente unos 90 grados. No vamos a dejar hervir nuestra leche. Solo la vamos a tibiar. Miren, mi leche ya lleva como unos 3 minutos en el fuego y ya está. Si usted tiene un termómetro, entonces fíjese de que tenga alrededor de 90 grados de temperatura. Yo no tengo termómetro, pero mi termómetro es este. Ese es el termómetro de nosotras las salvadoreñas. Ok. Que la leche le quede más calientita que fría para que le cuaje. Ok, pero tampoco la deje hervir, como les dije. Ahora vamos a agregar el vinagre. Si usted no tiene vinagre, entonces pudiera usar zumo de limón. Miren. Ya se empezó a cortar, ¿sí ven? Ahora solo la voy a dejar reposar como por unos 20 minutos para que se separe el suero del cuajo. Y también tenemos que esperar que se enfríe porque como lo vamos a colar con nuestras manos, entonces tiene que estar lo suficientemente helado para que no nos quememos. En lo que se me termina de enfriar el queso, voy a cortar mi tela porque miren bien, es súper grande. Lo voy a cortar a la mitad. Si usted no encuentra de esta, podría usar cualquier otra manta de cocina que esté limpia, por supuesto, y que sea delgadita. Así la voy a dejar porque es poquito que eso es lo que estoy haciendo. Mira, y aquí ya dejé enfriar mi queso. Y aquí ya tengo mi manta y abajo le puse un colador así. Entonces ahorita lo voy a ir echando para ya irlo colando. Y ahora sí lo voy a empezar a exprimir con mis manos. ¿Ven? Hay que sacarle bien, bien, bien el suero porque si no va a estar chorreando mucho cuando lo tengamos ya en la refri. Les sugiero que lo vayan colando. De poquito en poquito para que le saquen bien el suero porque si cuelan mucho de un solo, les va a quedar con bastante suero. Les va a quedar aguado o les va a estar despidiendo mucho a la hora de que ya lo tengan en su depósito en la refri. Y ya que lo tengamos bien así, bien escurrido, vamos a picar el oro. Y se lo vamos a echar a nuestro queso. Y vamos a agregar sal. Amasamos. Y ya que lo tengamos bien amasado y revuelto con el oroco. Lo pasamos a nuestro molde. Una taza me salió de queso. Esta es una taza. Nada más hice poquito para enseñarles. Aquí ya solo lo voy a desmoldar y lo voy a meter a la refri en un platito. En la refri se me va a terminar de hacer durito. Y miren ya este es el resultado de mi queso. Súper fácil. Ya solo lo voy a pasar a este recipiente que tiene tapadera. Y ya ahí lo voy a dejar en la refri. Este queso me alcanza como para cinco días agarrando un pedacito cada vez que voy a comer. Y ya esto es todo. Espero que les haya gustado. Y si les gustó por favor ayudenme dándole like al video y compartiendo. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Y si son nuevos en el canal les doy la bienvenida. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!